Salsa en vivo Ven y dame al fin de tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos brillan así por ti Te deseo a morir Mira la gente Mira la gran ciudad Se detiene por ti y por mi Si nos ven besar Sonriendo dirán Que par de locos Darme un beso así Es ir al paladizo Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mi te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado Que todo lo que yo te he dado ya Pero yo no puedo No puedo no puedo No puedo no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mi también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo no puedo no puedo No puedo no puedo vivir sin tu amor Está mixeando DJ Carlos B Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que deja la reliquia de un pasado Si tu lo has conseguido Si tu lo has conseguido Dímelo Que nada yo me pienso intercorrer Si tienes quien te quiera más que yo Adios amor y que te vaya bien Casi te envidio porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día casi te envidio Porque a mi también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mi también me gustaría tener otra ilusión Día tras día casi te envidio porque a mi también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo vivir sin tu amor Cielo es una enfermedad que poco a poco acrecenta Corroge cualquier relación lo que no es cierto lo inventa Ha llegado a ser mortal Esto tiene que acabar Busca comunicación como una alternativa El celar es una acción de mente posesiva Para demostrar amor Ser celoso es lo peor Y digo Debes despojarte ya de esa inseguridad Priba si te estás privando de felicidad Al tenerla de mujer Te sientes dueño porque Es por culpa de los celos que no estoy con la que quiero ¿Será? Será que no me ama pienso Si existe amor porque el miedo Cuando amo yo me entero Y así a quien ama el deseo El amor puro defiendo La inseguridad detesto Esto Cielo es una enfermedad que poco a poco acrecenta Corroge cualquier relación lo que no es cierto lo inventa Ha llegado a ser mortal Esto tiene que acabar Maldito cero Tú, tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verdad ese soy yo El amante ideal ese soy yo El hombre que soñaste soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Siempre seguiré adelante Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante O tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Ven Como tu amigo o tu amante Ven Ven Conmúdate mujer Ven Que aquí en la cama Se quita la sed Ven Ven Que tu piel necesita mi piel Ven Ven Voy a hacerte el amor Ven Acuéstate mujer Ven Ven No digas nada Solo siente el calor Ven Que el deseo hablará por los dos Ven Voy a hacerte el amor Voy a hacerte el amor Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Jamás te lo enseñó Contigo lo vivió Como nadie Tu cuerpo estremeció Como nadie Tu cuerpo estremeció Sabrás lo que es amor Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Sintió tu corazón Porque nadie Así te hará el amor Confinado a tu amor Estoy preso en tu cariño Y delitos todo este amor Yo te brindo De robar dos mil besos de noche Tu pasión Condéname Mi sentencia, mi fuerte amor Es perpetua Encadéname esta pasión No compadezcas No hay fianza en este mi amor No mi amor Condéname 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 a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mi De esta manera Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mi En este amor Representando el estado Iba por la vida Buscando un porqué A tantas noches vacías Entre almas sin vida En caras y rostros iba Descubriéndote Siempre fuiste mía Yo te amé Y vas naciendo en mis sueños Y vas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció Hundiéndose Contra viento y marea Tu mundo será el mío No te queda que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Mi piel será tu abrigo Mis ojos tu mirar Tu aliento el mío Contra viento y marea Terminaremos juntos En que sabes caricias Entre deseguros Te sonarán palabras Todo estarán miradas Seré tu amado Seré tu amigo Y tu sueño Contra viento y marea DJ Carlos Mez El caballero de las mezclas Ridícula Tenía la expresión abierta y clara Y el corazón en plena primavera Su amor cruzó mi vida Como una bala perdida Y el destino me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo Y el mar verde esmeralda a su mirada El fuego de su aliento Se clavó en mi pensamiento Y después me fue imposible ya olvidarla Por lo que has hecho Yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustelos Y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho Yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustelos Y miente para no gritar que aún te quiero Memes Més Ay, quédate En cuarentena Més Hoy no vayas al colegio DJ Carlos Més Quiero seguir a tu lado amor Chumar el letal de tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Disfrútame Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Habitación a media luz Solito solo tú y yo Hay para hacerte el amor Hasta que salga el sol Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Te compraré un apartamento con toda su decoración Y que únicamente tenga una sola habitación Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho De la nada nació este romance Que pusieron granos en esta pasión Nos miramos y comprendimos El uno nació para el otro Todo lo que el hombre sueña En una mujer lo tienes tú Lo tienes tú Lo llevas tú Lo llevas tú No hay que dudar Eres lo máximo Tú me has dado todo Todo lo que tengo El anhelo De todos mis anhelos eres tú Tú mi inspiración Mi querer De la nada nació este romance De la nada nació este romance Que pusieron granos en esta pasión Nos miramos y comprendimos Que el uno nació para el otro Todo lo que el hombre sueña En una mujer lo tienes tú Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Eres lo máximo Tú me has dado todo Todo lo que tengo El anhelo De todos mis anhelos eres tú Tú mi amor nació Mi querer Siento que me quieres Rescata Lo veo en tu cara Siento que a tu corazón Le están saliendo ganas Ganas de quedarte De sentirte amada Siento que entre tú y yo La suerte está fechada Porque tratas de ocultar Que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja, déjame poner barreras Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Siento que te mueres Cuando no me llamas Algo pasa con mi piel Que te roba la calma Todavía no entiendo Porque si me amas No te has decidido Aún hacer mi madrugada Porque tratas de ocultar Que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja, déjame poner barreras Déjame tomar las riendas Deja, déjame tomar las riendas DJ Carlos P Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó O acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recuerdo media ciudad Envuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni desotar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo, cabeza dura Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será Partí ¿Por qué me rechazaste? Partí Sin ordenar mi viaje Partí Con mi tristeza cuenta Sin ti No olvidé mi equipaje Partí Verte en otros brazos Sentí que era un infierno sin ti Es porque aún te amo Partí No daba crédito Aquello que vi Y me engañé Porque solo fue en vano He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Y ganchos pequeños Encima del amor Te encuentro con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas que el despecho Es la venganza ideal Te he vuelto Después Para ser sincero La esperanza Llega El chiste Y la queja De bajo Del dolor Y me encuentro Con la sensación De amarte Siempre Para amarte Hoy como ayer Y más allá De la muerte Esta tarde Vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor Anilas Daba entre mis brazos Sus ojos Me llamaban Pidiendo Mis caricias Su cuerpo Me rogaba Que le quiera Pida Con mi del fruto Prendido Deando el vestido Guardado De nuestra conciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Y me te lloraba Conciencia No lo volveré A hacer más No lo volveré A hacer más Pues Si He volado Curado Y mis ojos Que sigan Cajados Que eras Tú Que eras Tú Que siempre Serás Tú Lo siento Mucho La vida Es así No la he inventado Yo Siempre Que me ha mirado A los ojos Y oído Por manos Yo me he dejado Llevar Con mi cuerpo Y me he comportado Como un ser humano Lo siento Mucho La vida Es así No la he inventado Yo En cuarentena Que te he escrito Un verso Y te dibujo La luna En un trozo De papel Un amante Improvisado Un misterioso Apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate Ahora Apágale Luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Juro que hoy Es la última vez Que te burlas De mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron La carta Han sido mis celos Que te pusieron La trampa Si mi corazón Me llora de pena Por dentro Pero te leo Y me marcho Para siempre Tú eres la luz Que mi vida ilumina Ver el rayo de sol Memes Miss Que mi cuerpo calienta Solo con mirarte Tu página mini tequera Tú eres la flor de mi vida Tú eres verano Tú eres otoño Invierno Y primavera Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo La flor de mi vida Por eso quiero Que entiendas Te quiero Que sin tu amor Te juro que me muero Me matará el dolor Si no estás a mi lado Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo La flor de mi vida Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tu destello de sol Eres mi sueño anhelado Por eso Quiero tenerte a mi lado Tú eres la luz Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tu destello de sol Todo mi ser se ilumina Solo con mirarte Tú eres la flor de mi vida Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tu destello de sol Y es que sin tu cariño Y es que sin tu cariño No sé vivir De pena me moriría Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres el destello de sol Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Dueña de mi corazón Señora de madrugada Qué buen empleo Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Qué gran estafa Mordí muy bien su perna Ay, qué bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No dio oportuno Señora de madrugada Qué desperdicio En vez de ser bien amada Amar su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siento bonita Señora de madrugada Qué tonto he sido Qué tonto he sido No hice a cambio de nada Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siento bonita Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siento bonita Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora No importa si se enamora Si se enamora Por ahí De algún buen cliente Sigue siendo señora Frente a la gente Ahí Que con su traje apretado Mírala Mírala Como camina de frente Sigue siendo señora Frente a la gente Ella nunca está Me entiende No le hace caso No le hace caso A lo que diga la gente Sigue siendo señora Frente a la gente Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse